Para todas aquellas personas que se quieren colgar la medallita de la solidaridad panda de memos y de memas, las mafias de la inmigración en Senegal, solo por ponerles a ustedes un ejemplo, ingresan 14 millones e incrementan un 126% la llegada de subsaharianos a Canarias. La web Africa Atlantic Route trajo a Canarias un aumento de 126,1% de inmigrantes transsaharianos y subsaharianos hasta sumar a 12.440 personas en lo que va de año y no hemos terminado 2024. Los últimos datos del Ministerio del Interior a los que ha accedido Vox Populi, medio en el que nos estamos basando para esta información, señalan que desde el 1 de enero al 15 de agosto de 2024 a Canarias han llegado 22.304 personas por vía irregular, es decir, la misma población que tiene el barrio de Almenara, por ejemplo, en el distrito de Tetuán de Madrid, por poner un ejemplo. Asimismo, han aumentado un 143% las llegadas en lo que va de 2024 a Ceuta y a Meliña por vía terrestre, 967 personas sobre el mismo periodo del año anterior. Ayer, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Les contábamos cómo Ceuta está pidiendo la emergencia, no pueden más, es absolutamente imposible y mientras tanto estas mafias de tráfico de personas, que ya saben ustedes que también es tráfico de drogas, es inherente tráfico de personas, y tráfico de drogas se están forrando. Gracias a quién? A una panda de cretinos que estamos aquí quitándonos el pan de la boca para dárselo a ellos. Hay que ser payasos, señoras y señores. El problema de la inmigración es un problema nacional, es un problema mundial, es decir, en los casos de... Mal de muchos, consuelo de tontos. No, no, evidentemente, en el periodo de la presidencia de Biden, que termina este año, no sé si han llegado 8, 9, 10 millones de inmigrantes ilegales, Estados Unidos tiene 50 millones de inmigrantes, es el 15% de su población. Pero además es un problema mundial, pero hay que afrontarlo con inteligencia y no con estereotipos y con papel que sobre el papel aguanta todo, y con utopías de la izquierda y de la extrema izquierda que dice verdaderamente verdaderas tonterías. Es decir, hay que utilizar la inteligencia y disponer de los recursos necesarios para afrontarlo, porque la inmigración ilegal tiene una derivada de otros temas que son muy delicados. El tema de la seguridad, el tema de lo exactamente de que hay muchos inmigrantes que se sienten desprotegidos, inmigrantes legales que se sienten desprotegidos cuando llegan a estas personas, el tema de la explotación de ellos mismos cuando llegan, que hay depravados, hay empresarios depravados también, porque hay gente mala en todos los sitios que los utilizan o los pagan o les dan trabajo en unas condiciones lamentables. Es decir, es un tema prioritario y en un país fronterizo como el nuestro. Claro, es que lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, la inmigración ilegal tiene un riesgo, o son víctimas o son verdugos.